Saul Suks Dice Que pellejo jajaj Obidex Dice Con la escopetación Obidex Dice Matamos Dice Hola Dice Dice ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya están muertos, tranquilo, hombre, tranquilo, jajaja Hmm Madre hijo de puta Tienes hasta la verga ya Tienes que pagar ¡Suscríbete! 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 cuando me tocan los huevos si su puta madre me estoy llevando chévere tranquilo y se activan los putos de la nada yo así ah puto, que quieren activar tomar por culo pero cuando te asustan ya casi te cagas XF de hecho no me asustaron ahorita como siempre me empecé en matar con un arma y no pienso la típica me tiro al modo verser creo como caigo lo que no me gusta es que no he encontrado una máquina para para vender pero bueno en fin donde madre salí ah al otro lado no mira uno para no saber salzux dice black mira whatsapp encontré un pastel del fencine ¡Gracias! 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 Ese pastel de la imagen deberías hacerlo cuando sea tu cumpleaños te va a gustar Mientras no sea de Diona yo creo que sí, pero si es de Diona ya no. Paso. Saul Suks dice míralo jajaja. Oh, se quedó huyado. Ah, mira, aquí estaba para grabar. O está justo y me regresé o no. No, 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 no. Es una de pistola táctica. Vale, me dieron una nueva arma. Ahora solo hay que encontrar un lugar donde podamos mejorar. Saul Suks dice, Black el Whatsapp mira tu futuro pastel de cumpleaños. A ver. Jajajaja, el pilar de sangre. A chupar la clip. Jajajaja, hijo de puta. Jajajaja. Valentina Alcaraz. Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol. Saul Suks. Dice. Black manda a hacer ese pastel y tomas fotos XD. Vale, empezó a local esta mierda. Vale, 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 vale. porque lo sabía lo sabía lo había visto pero no le quise disparar seguro que si lo vi pero no le quise disparar ese capullo es demasiado grande ah mira aquí está todos los sistemas operativos y dentro de los parámetros normales dice dice algunas exoficiales militares la prefieren porque tienen poco retroceso y una gran credencia de tiros se basó en el modelo de armas modulares lo que hace esta cosa dice frente extra de todas las municiones modificar el cargador para uso de alta capacidad la impresora le añade una empiñadora para resistir el retroceso añadamos la dispersión con cinco balas que infligen mucho daño es ilegal en la tierra y en la luna vale no lo que quiero es mejorar esto la CJU le agradece su productividad y horas de vender cosas esto 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 venga yo creo que ya estamos en la última chicos porque ya debe ser casi lo último en el final porque ya veo que están mejorando muy rápido las armas y si no es mi idea una o dos vale también el arma tenemos que mejorarla esta de aquí no la hemos estado subiendo dice aumenta el daño de sobrecarga activa misión de aturdimiento pasivo para que un oficial reciba menos daño bloquear romper el brazo del agresor si es que bloquea nada póngase en contacto con el administrador sobre cualquier incidencia operación completada ¿cuánto nos falta? no es cierto comando no reconocido vamos a buscar unas cuantas cositas que quedaron atrás aprovechando el el bug porque nos quedaron varias cosas atrás no son muchas pero igual sirven para vender o hacer algo si nos sale un monstruo pues bueno vale la pena igual tenemos curación así que mira aquí nos quedó algo no lo habíamos visto saul suks dice algo así se supone que matamos a todos no se supone así que no debería haber ningún problema dios saul suks palas créditos dice que decías jajaja no pues ya sabía que habían quedado algunos pero no eran todos o sea no estaban muertos todos además no pasa nada si queda uno o no uno solo no debería matarme ya tu puta madre me mataste del susto cabrón maldito vídeo te odio inyectores que se pueden vender en cien no es mucho pero sigue siendo bastante obidex dice jiji jiji mi pito saul suks dice jajajaja que miedoso el black me imagino en apretando el culo jajaja pues no tanto como apretando el culo uy mierda que fue eso a la verga eso si me asustó y saul algo así a la verga si parecía un monstruo la voz de un monstruo muy grande no dudo que haya un monstruo grande además si el juego es bueno que lo parece a futuro puede dar pueden salir otros yo digo que si va a salir una segunda parte la ambientación es buena y los sonidos esos x y z que salen a cada rato son buenos también pero no sé quizás por las armas y la cantidad de armas y los pocos sustos inteligentes que hacen pues es un poquito menos mira mira lo que habíamos dejado 700 aquí hacemos esto hacemos esto y nos quedamos con 2 y 3 espacios para seguir poniendo balas y peneas mira dice dice bloquear inflige daño al enemigo que ataca dice que me da más daño dice romper el brazo el regreso es lo que dice aumenta la probabilidad de apuntar rápido a la cabeza al terminar un combo este es muy bueno vamos a sacar control de calidad verificado y esto sirve vamos vámonos ahora si mira ya me guardo saúl suks dice blanca final si pudo cristobal meter sonidos como sonidos de que sonidos de que los sonidos esos los activamos nosotros aquí mismo no te acuerdas es que todo sonido que ustedes metan yo tengo que activarlo dentro del hijo de puta saúl suks dice pues si tenía permiso para meter sonidos ese ese es un tosí está bien hecho vale porque no te lo esperas o en todo el camino te hacen creer que nunca te vas a encontrar nada en esos pasillos y te sale luego luego después de un tiempo yo me lo esperaba en algún momento que saliera cuidado dice pero no me lo esperaba ahí seguimos con la misma bueno y si yo tengo escopeta porque no estoy usando mi escopeta eso 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 venga emisor seguimos sacando dinero saúl suks dice por pellejo jaja donde más chiquitos de estos putos vale aquí hay bastantes de esas cosas pero no veo dónde están los bichos ay pendejo sueltame 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 es que buena combinación de muñecos voy a total tengo bastante de eso pensé que se podría por ahí aquí tienes que tener nervios de acero para poder subirlos ahí porque si no está de la puta madre no tienes nervios de acero aquí a la madre complicado que sobre grabación doctora doctora shen yuna dice ah vale este güey diario de misión suplemento doctor yo en al habla salieron de la nada han matado a san y a borrer deben de haberse escapado de arcas llevaban décadas encerrados evolucionando adaptándose abajo en la oscuridad saul suks dice black saca papas xd espero que no tarden mandar ayuda vale nos falta una ay todo el montón de sonidos que te meten en el juego yo porque tengo las armas me siento seguro y no me da miedo entre comillas osea si me sacan susto porque si me han sacado varios y me aprieto los huevos pero como tengo las armas pues me vale más el disparo pues no me si no tuviera las armas a la mierda para pasar por esto y además el juego me gusta si el juego no me gustara uff telita aguanta ay mierda que fue no veo que es no era creo un eso que te agarra aún creo que encontré otro audio no era otro bicho eso que te agarra ahí estaba mira eso que te tira la cabeza y te agarra eso vale vale ahí me guardaron ahí me guardaron venga aquí 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 va a haber problemas hay dios mío ahora si no se va a poner más cabrón esto lo lo oigo pero no lo veo saul dice ahí ya está la coye el medidor de pulso no cambia a xd apenas me di cuenta ah otro checo un segundo a lo mejor lo dejé mal puesto ahí está ya me vio se murió no mames saul suks dice 88 no mames carita riéndose estás bien black normal es que normalmente controlo mi pulso no soy de los que como te explico no soy de las personas que se ponen muy cuando sienten miedo así de que no mi propio cuerpo autorregula el miedo dice lo normal es de 72 igual toma en cuenta que estoy presionado por el juego es normal que la tenga alto el pulso hasta cierto punto y el medidor igual ese no funciona al 100% así que tranquilo lo máximo que lo he visto es 97 98 y así pues dice no mames eres un X-Men pues no es que sea un X-Men pero mierda me asustó a la a la verga o vale necesito buscar donde matarlo Saul dice por cierto no han venido los demás al directo me extraña no porque viene a ver Genshi ya algunos se fueron ya decía yo porque no cambia el medidor después de tantos sustos jajaja para atrás ya vi ya vi su ruta así que puedo matarlo a menos que me vea aquí es mucho más que me vea aquí ok la mierda hay un montón pero la ventaja aquí es que los puedo tirar ahí arriba aquí si hay pinchos mierda tengo que tener cuidado con esto porque nunca va a faltar el que salga y me va a cagar la partida este acabo de decir no pasa nada está bien fallamos una mira aquí hay batería para esa madre espérame 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 ya podemos avanzar pero si él viene para acá para que vamos para allá mejor dejamos que él venga a huevo lo que no y le avise y me avís y Saúl Zux dice no mames 300 IQ no es 300 IQ simplemente no es lo lógico digo yo lo mató esa madre la caída lo mató no mi IQ nunca lo he medido y no quiero saberlo no quiero saber si soy más inteligente que quién o no o qué me da igual no me gusta saber que la tengo más grande o más pequeña que alguien eso solamente me va a dar y me estima y la tengo bien como está que si soy más pendejo que alguien ah bueno soy más pendejo punto se acabó pero siempre va a haber alguien más pendejo que yo así que ¿para qué medirlo? digo yo pienso busca la tarjeta y a ver los túneles hijo de puta en realidad no tengo rápido 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 y ahora no tengo para jalarlo que mierda ya ya me vio siempre igual ay dios mío por no matarlo a tiempo justo iba a decirte nunca de esto espalda y voy y doy la espalda que pendejo sacale clip a eso nunca de esto espalda y voy y doy la espalda nada más que pendejo que saca este clip a eso vamos para mejora será el punto de transporte elija un artículo sí un artículo la CJU está a su servicio en serio necesito esta mejor pues nada creo que esto me llevará a la colonia espero que Danny esté allí oye pero el otro espera y la otra parte pero faltaba una llave ¿no? mira menos que sea por el otro lado ¿dónde está ahora la tarjeta? ¿estás tú? saúl suks dice https clips twitch tv spunky spocky raven pioples champef semf 8 rot ftm mándale al mándale al discord ya luego la veo gracias saúl no pues no pxs venga no pues no pxs lvas pxs venga pxs venga pxs venga Ojalá, si no ya igual yo dejé la captura por ahí, ya lo reviso y lo hago después. Sin energía, pero seguro que esos cables conducen a un generador. Aquí vamos a pelear, porque las cajas, si se fijan, se abren, mira. Ahí hay una azul, se abren, pero no me deja abrirlas por algún motivo. O sea, me imagino que son cajas para pelear. Hay que tener cuidado, porque llevo la tarjeta y seguramente hay que tener alguna sorpresita por ahí. ¿No? Localizo el reactor nuclear. Debe ser por ahí. Ok. 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 ¡Corre, puerco, corre! ¡Corre, puerco! ¡Corre, puerco! ¡Corre, puerco! ¡Corre! 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 ¡Corre, puerco! ¡Corre! 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 Obidex dice el hombre que araña el hombre que araña algo así No toques, no lo toques ¿Por qué no voy a tocar? ¡Ah, hijo de puta! ¡Suéltame, mierda! Fue en escondito La CJU está a su servicio Tenemos tres espacios Y seguimos mejorando esta Tengo, ¿cuánto necesito? Dos mil setecientos Amén Amén